Unido móvil hasta el mercado Abasto. Alí se encuentra Brian Salazar, ¿por qué hoy? Le sacan la mugre a este centro de abastecimiento. Brian, cuéntanos los detalles. ¿Cómo le da Beatriz? Buenos días. Estamos efectivamente donde normalmente estaban los puestos con verduras y que hoy está despejado porque de esta ayer que se ha iniciado la limpieza en este mercado de Abasto, que realmente nombre Abasto, Mercado Campesino, era su nombre original, acá sobre el tercer anillo externo de la avenida Piraí. Y como se observa, ya se han retirado los diferentes soportes que tienen los puestos de las que comercializan los diversos productos. En breve va a llegar el cisterna para echar agua con hace, empezar a reestrujar y a lavar toda la mugre, toda la suciedad que hay en este mercado. Y posteriormente se va a proceder a la fumigación para matar el tema de los redores y otros insectos que también abundan cuando hay bastante suciedad. Traian, observamos ahí algunos puestos que están cerrados. Imaginamos que hoy para la gente que va a hacer compras a este centro de abastecimiento no habrá atención al público. Efectivamente, no hay, no hay, muy tempranito sí había algunos productos, pero se está pidiendo que cierren, ya que van a fumigar, van a fumigar y entonces eso pues traería consecuencias a la salud si es que los químicos llegan a las verduras, por ejemplo, los tomates, la lechuga y la zanahoria. Por lo que hoy no va a haber atención, mañana las cosas vuelven a la normalidad aquí en el mercado de la base. Bien, también conocemos que en anteriores oportunidades los comerciantes colaboran con la limpieza. Hoy me imagino no será la excepción. Sí, en realidad los comerciantes son la parte principal en la limpieza porque ellos tienen que limpiar la parte de su puesto. Ya la alcaldía o los funcionarios de la alcaldía pasarán por las calles principales y también van a estar limpiando, pero parte importante va por la cuenta de los comerciantes. Bueno, en este momento observamos que está algo sucio, le cuento Brian. Vemos ahí basura, además ha estado lloviendo, eso también perjudica. Sin embargo, la cara del centro de abastecimiento del mercado Abasto irá cambiando en el transcurso de las horas y ya mañana todo vuelve a la normalidad, ¿no es cierto? Efectivamente, y de eso se trata, ¿no? Se trata de que esté limpio y que se mantenga limpio, por lo que después van a hacer una serie de recomendaciones para que los comerciantes mantengan la limpieza. Tome sus previsiones entonces, hoy no hay atención en el mercado Abasto. Gracias, Brian, por el contacto. Buen día. Buen día.